Con estos videos, estudian la posibilidad de restringir al parrillero el moto en Bogotá debido al incremento del delito callejero que según la administración distrital es realizado por algunos delincuentes que utilizan la moto. Temas de si hacemos una restricción horaria, una restricción en ciertas vías o qué medidas tomamos y esperamos, el alcalde mayor nos ha pedido, tanto al secretario de movilidad como a mí, que le demos una recomendación muy pronto para tomar medidas. Para el gremio de motociclistas, esta propuesta es inviable, ya que afectaría la economía y estilo de vida de las personas que viven de su motocicleta en la capital. No, me parece que es inaceptable porque existen en Bogotá muchas mujeres motociclistas que transportamos nuestros hijos, transportamos nuestros esposos, entonces ya no lo podríamos hacer. El año pasado tan solo en Bogotá se denunciaron 3.359 casos similares en los que el datraco fue cometido por el pasajero de una moto llamado parrillero. Es una medida absurda, siguen los estigmas hacia los motociclistas. Nadie va a garantizar que previendo el parrillero van a reducir los niveles de delincuencia acá en la ciudad de Bogotá, porque más bien no pensamos en que se aumente el pie de fuerza o que mejoremos las cámaras de vigilancia. Por ahora el distrito estudia el borrador del decreto y pidió un concepto favorable a la Secretaría de Movilidad y Seguridad para determinar la próxima semana qué medidas se van a tomar. Gracias. 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 Gracias.